2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, les saludo a todos los niños y niñas que nos están viendo a través de este canal en toda Bolivia. Espero que estén bien. A quienes habla el profesor Víctor Gutiérrez, regentando del sexto curso de primaria. El contenido de hoy es la democracia comunitaria. Muy bien, para poder desarrollar nuestras actividades, quiero que alisten sus textos de aprendizaje, cuadernos, bolígrafos, para tomar apuntes y empezamos con el tema. La democracia. La democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración, no importa su edad, color de piel, religión o país de procedencia. Como verán mis queridos estudiantes, ahí vemos en la imagen que hay manos que están levantando hacia arriba. Esto nos indica que es la participación de todas las personas sin discriminación alguna, como anteriormente ya les estuve mencionando. La democracia comunitaria está reconocida por la CPE, que significa Constitución Política del Estado. Tiene el mismo rango de representación y expresa su participación política en las comunidades y organizaciones, naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, en temas de control social, planificación y gubernabilidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas las personas, a partir de los 18 años, estamos en la obligación de participar en las elecciones. Por eso, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, asisten a las diferentes urnas o recintos electorales. ¿Esto dónde se encuentra? Pues se encuentran en nuestras unidades educativas, que eso también se llama recinto electoral. Pasamos a ver la democracia interculturalidad. La democracia intercultural permite una convivencia de complementaridad, de respeto a los demás. Es decir, respetando y reconociendo al otro y su forma de ser, ya sea indígena, citadino, hombre, mujer, etc. Porque nadie puede ser considerado menos, sino que vivimos en igualdad de derechos. La palabra democracia, mis queridos estudiantes, significa gobierno del pueblo. Una democracia es un sistema en el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se le concede el derecho a gobernar, porque así lo quiere el pueblo. Muy bien, mis queridos estudiantes, ahora veremos un pequeño video y quiero que pongan mucha atención para poder comprender sobre la democracia. En el marco de la democracia intercultural, las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos políticos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios en una relación de complementariedad con otras formas de democracia. La democracia comunitaria se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El órgano electoral plurinacional supervisa el cumplimiento de las normas y procedimientos propios que las naciones y pueblos indígena originario campesinos practican en el ejercicio de la democracia comunitaria. Algunas formas de elección, por aclamación o voto de confianza, mediante aplauso, aclamación u otra forma, expresan su acuerdo. Por nominación, los participantes nominan a quienes podrían ser sus representantes y expresan su apoyo, levantando la mano, en filas. Elección mixta, cada grupo elige sus representantes y puede ser por aclamación o por nominación. Fortaleciendo nuestras democracias. Muy bien mis queridos estudiantes, espero que se haya comprendido el video sobre la democracia. Aquí tenemos un mensaje que nos hace reflexionar para todos, para no poder manejar lo que es la discriminación. Ayúdenme con la lectura mis queridos estudiantes que dice, diferentes pero iguales y con los mismos derechos. Ahora, les mostraremos algunas imágenes de lo que se realizó con los estudiantes de mi unidad educativa. Donde se llevó a cabo la elección de centro de estudiantes. Es ahí donde también se explicó sobre la democracia. Que todos debemos estar presentes y estamos en la obligación de participar y apoyar a las diferentes planchas que se van a presentar. Para ello, se lanzó una convocatoria para que puedan organizarse y formar sus diferentes planchas. Entonces, los estudiantes se organizaron y formaron las planchas. Después de realizar su organización, los estudiantes visitaron cada curso haciendo conocer sus propuestas. Cosa que esto les satisfazca a los estudiantes y que salga en beneficio para todos. Donde también realizaron sus papeletas de sufragio. Como también prepararon algunos obsequios para ganar su voto de confianza. Y como verán, todos los estudiantes recibieron sus obsequios en los diferentes cursos. De esa manera, fueron realizando su campaña de cada plancha. Luego, llegó ese día de las elecciones y se realizó el cómputo final de los ganadores. Como verán, hubo votos a favor. Como también hubo votos nulos. De igual manera, en blancos. Esto que ya se practicó de manera muy ordenada. Luego, hacemos hacer conocer a todo el estudiantado de la unidad educativa. Ellos también querían saber quiénes ganaron. Entonces, para ello, se hizo conocer a toda la población estudiantil. Donde aquí se realizó la presentación a los ganadores del centro de estudiantes a cargo del director de la unidad educativa. Es de esa manera que se realizó las elecciones. Ahora, queridos estudiantes, vamos a hacer conocer lo que son los pasos para conformar el tribunal electoral estudiantil de tu unidad educativa. Esto lo podemos realizar en nuestras unidades educativas, mis queridos estudiantes. Para eso, estos son los siguientes pasos. Inciso A, elaborar un calendario electoral con todas las actividades. Inciso B, publicar la convocatoria a la elección del gobierno estudiantil. Inciso C, inscribir los frentes estudiantiles. Inciso D, recibir los planes de gobierno. Inciso E, supervisar el inicio y desarrollo de la campaña electoral. Inciso F, capacitar a los jurados y juradas electorales. Inciso G, dirigir el foro-debate. Inciso H, supervisar el cómputo general. Todo esto con el apoyo del o la maestra que siempre va a estar guiando para poder llevar adelante lo que es la elección estudiantil. Actividades a desarrollar en tu cuaderno. Respondemos las siguientes actividades. 1. ¿Qué opinas sobre la democracia? 2. ¿Qué es la democracia en la actualidad? 3. ¿Qué carteras ocupan en el centro de estudiantes? Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado el tema de la democracia comunitaria. No se olviden de realizar de sus textos de aprendizaje esas actividades que ya lo tenemos en la página 79. Hasta pronto, mis queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. 2. ¿Qué carteras ocupan en el centro de estudiantes? 2. ¿Qué carteras ocupan en el centro de estudiantes? 4. ¿Qué carteras ocupan en el centro de estudiantes? 5. ¿Qué carteras ocupan en el centro de estudiantes?